Hola, hoy vamos a instalar MacOS Sierra 10.13 en VirtualBox, tanto para Windows como para Linux. Concretamente Ubuntu, lo haremos en Ubuntu en la versión 18.04, ya que los pasos que hay que realizar para instalar Mac en VirtualBox son prácticamente idénticos, tanto en Windows como en Linux. En la tienda de Ubuntu podemos encontrar VirtualBox, donde pone iniciar le damos a instalar. Y luego en la web de VirtualBox podemos descargar el fichero de Windows. También podemos descargar la de Linux. Aquí llega hasta la Ubuntu 17.04, yo lo voy a hacer en Ubuntu 18.04, pero se instala igualmente. Bueno, arrancamos VirtualBox una vez instalado. Primero, elimino la prueba que tenía de antes. Le damos a Nuevo, indicaremos el nombre que tengo en la chuleta, ya que luego tendremos que poner unas instrucciones con ese mismo nombre. Vosotros si indicáis otro nombre, pues luego tendréis que sustituir las instrucciones con ese nuevo nombre. Le damos a Siguiente, indicamos 4, con 4 es suficiente, pero yo le indicaré 8. Lo demás por defecto, 30 GB, observado dinámico, los 30 GB. Y ahora vamos a configurarlo. Para empezar iremos al sistema y muy importante, el procesador. Tiene que ser 2. No puede ser 3, ni 4, ni 1. Tiene que ser 2. Si no, no os funcionará. Se os quedará como bloqueado y no instalará. Ahora indicamos la ISO, que nos la podremos haber descargado en la descripción que os he indicado. Esto lo dejo en la descripción del vídeo. Igual que todo lo demás. Las instrucciones. Aparte de los enlaces de VirtualBox. Bueno, una vez configurado, cerramos y ponemos las instrucciones de la chuleta. Es muy importante poner estas instrucciones porque si no, tampoco se os instala. Empieza a arrancar y se va reiniciando y no acaba nunca. Se va auto reiniciando y vuelve a arrancar y se reinicia y arranca y así continuamente. En caso de Windows, tendréis que tener en cuenta que tendréis que ir al directorio de VirtualBox, porque si no, el VirtualBox Manager no lo encontrará el fichero y entonces no se instalará. En caso de Ubuntu no hace falta. No. 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 o en Ubuntu, pues salimos y volvemos a abrir VirtualBox ya podemos arrancar y entonces empieza el proceso de arranque de la ISO esto tarda un rato, incluso a veces da la sensación que se queda bloqueado, pero hay que tener paciencia, yo he acelerado el vídeo y por eso no se aprecia y va muy rápido elegimos el lenguaje y aquí ya nos sale la opción de instalar macOS, pero antes de instalar, tenemos que ir a utilidades de discos para configurar el disco virtual ya que estamos en VirtualBox le damos a continuar y aquí podemos ver los discos, el disco de la ISO pero si mostramos todos los dispositivos, nos aparece el disco de VirtualBox que ese es el que nos interesa borrar y formatear y formatear para que sea detectado le ponemos un nombre y borrar la configuración por defecto es suficiente aceptamos y salimos y ahora ya podemos instalar continuar continuamos continuamos aceptamos la licencia y nos aparece el disco duro y nos aparece el disco duro si no hubiéramos hecho el paso anterior esto nos aparecería vacío y no podríamos darle a instalar ahora le damos a instalar y el proceso va correcto entonces nos da error y reinicia pero está arrancando con el CD por lo tanto tenemos que apagar la máquina bueno con el CD con la ISO entonces configuramos y quitamos la ISO del del arranque eliminar aceptar y ya podemos arrancar pero nos muestra un error ¿cómo evitamos esto? pues cerramos y tenemos que arrancar apretando F12 y entonces nos aparece este menú aquí busco a ver si está en español pero no está solo hay inglés francés y no sé si había alguno más entonces no me acuerdo mucho donde estaba donde teníamos que ir esto no era no me suena no tampoco aquí esto sí vale aquí boot from file el segundo seguimos seleccionando seleccionamos boot file y aquí boot F con esto hacemos que arranque aquí también hemos acelerado el vídeo y empieza la instalación que bueno dice que durará unos 15 minutos pero hemos acelerado el vídeo para no estar esperando tanto rato una vez instalado se reinicia el ordenador bueno el virtualbox y continúa con el arranque y ahora una vez arrancado solo falta hacer la última configuración indicamos el idioma luego el teclado continuar aquí me pide el ID de Apple yo como lo tengo pues le doy a siguiente pero vosotros os podéis crear uno o poner si ya lo tenéis que se lo salte y aceptamos las condiciones indicamos el nombre y el usuario y la contraseña y un recordatorio de contraseña continuamos y ya podemos ver que nos ha arrancado vamos a comprobar que realmente es la versión correcta la 10.13 y aquí lo vemos versión 10.13 por lo tanto todo correcto por último verificamos que funcione internet y haremos este último paso para que todo quede configurado correctamente nos llamamos a Youtube a mi cuenta donde podemos ver los vídeos que hago de informática y le dais a suscribir para enteraros de los próximos vídeos y si os ha gustado el vídeo también le podéis dar a me gusta bueno espero que os haya sido de utilidad y que os haya gustado hasta el próximo vídeo